hay una actitud de su compañera hay una actitud de regreso se regresa, se regresa y toda esta la de las cartas de su compañera a ver acá, a ver acá también se regresa ay, toda la de las cartas de su compañera se regresa, de su compañero se regresa, de regreso, de regreso ay y prepara a todos, 200, 200, 200 de entrada ahí va, hay va, todos, todos, la de las cartas y está, todas las cosas de aquí ¡Ya cumplieron! ¡Tienen que tocar a todos! ¡Se regresa! ¡Se regresa! ¡Equipo ganador, regalado!